El programa de promoción de emprendimientos productivos del departamento de Santa Cruz estamos aquí trabajando, continuando con el mandato del gobernador en el apoyo a todas las ferias de los artesanos, los productores locales, de los emprendedores, de todo el departamento. En esta ocasión venimos trabajando de la mano con la asociación Mujer a Mujer y es así que se va a desarrollar esta feria el día 5 y 6 de este mes en la Plaza de la Bracut, la feria llamada Expo Mujer a Mujer. Hacemos la invitación a todo el departamento, a toda la ciudad, a que asistan a esta plazuela ya que van a encontrar emprendedora de diferentes rubros. Muy agradecidos a la gobernación por su apoyo, nos sentimos apoyados por ellos y bueno, digo yo, gracias a todo el gobernador más que todo porque la verdad que pensó en nosotros y vamos a estar en la feria, en la Blacut, el 5 y el 6 Los esperamos este 5 y 6 en la feria Expo Mujer a Mujer.